Pues como mencionó el compañero, mi nombre es el doctor Andrés Cruz Santos, soy psicólogo escolar, académico investigativo, trabajo como facultad adjunta en la Universidad Carlos Albizu. Soy profesor de varios cursos, psicología experimental, psicología fisiológica, metodología de investigación, neuropsicología, desarrollo humano, tributo de aprendizaje, doy varios cursos. Siempre he sido un apasionado sobre la docencia, la tecnología y cómo la implemento dentro del salón de clase, específicamente los cursos de psicología prácticos y los que son este más teórico. Porque como muchos saben, la psicología tiene ese componente bien filosófico teórico donde podemos estar entrando en un hoyo negro por dos horas y media o podemos estar en ese componente práctico que también es parte de lo que es la profesión. Aquí les tengo la presentación, si tienen un teléfono bastante nuevo pueden sacar su cámara, pueden apuntar su cámara al QR Code y la presentación automáticamente le va a abrir en PDF en su teléfono. Así que si la necesitan y la quieren, la pueden obtener ahí. Si no tienen la aplicación de QR Code o no la pueden bajar, pues yo le envío la presentación o el mismo gesto se lo puede hacer llegar a la página. ¿Está bien? Esto es una de las herramientas que yo utilizo en el salón de clase para poder compartir documentos, pruebas, exámenes, cartas de recomendación, cupones. Mi tarjeta de presentación también es así. Yo no uso tarjeta de presentación normal, la uso así. Así que poco a poco vamos a ir durante la presentación compartiendo documentos así. ¿Ok? De todos modos, documentos también están accesibles en PDF que se los puedo enviar por email. ¿Ok? Tengo una filosofía que empecé hace dos años atrás. Bueno, hace un año cuando terminé de estudiar, digo, sigo estudiando, pero cuando terminé el grado oficialmente, que defendí mi disertación, tengo una filosofía de que voy a intentar de ser lo más paperless posible. ¿Ok? Todo va a ser a través de dispositivos móviles, tecnología y la famosa nube que más adelante vamos a hablar sobre ella. ¿Está bien? ¿Pudieron algunos bajar la presentación? ¿Tener acceso? Ok. Repito, al final o después podemos reunirnos y les puedo llevar la información. También este uno o dos artículos que vamos a estar trabajando aquí en esta presentación, si lo quieren tener también lo pueden bajar. Un artículo bien importante, habrá sobre lo que es el M-Learning y el E-Learning dentro del salón de clases. Si lo necesitan, si no pasa el final, también se lo puedo hacer llegar. ¿Ok? ¿De verdad? Si necesita consultoría, me deja saber. ¿Pudieron bajarlo, verdad? Vamos al próximo. Ese es el segundo artículo que vamos a estar trabajando. Esta presentación se inspira en mi experiencia como profesor en estos artículos y en el feedback de los estudiantes de psicología a nivel graduado, de doctorado, maestría y bachillerato. Que son todos los cursos que he impartido. ¿Está bien? La aplicación más adelante les voy a decir cuál es y cómo la podemos utilizar. Y esto es algo que yo utilizo siempre con mis estudiantes. Es una aplicación que se llama, una página que se llama Mentimeter, que tú puedes utilizar y hacer post, hacer pre-prueba, pre-prueba dentro de la aplicación. El que quiera también leer el código, lo puede leer para yo enseñarle más o menos cómo es que se hace. Porque de aquí partimos entonces a lo que es el uso del M-Learning dentro del salón de clase. ¿Está bien? Cuando entre y cuando acceda y entre a la página, me deja saber para yo entonces cambiar acá. ¿Pudieron entrar a la menti? Mentimeter. Me deja saber. Estos códigos funcionan de hecho. Yo he estado dando clases en el anfiteatro con 50, 60 estudiantes y el último ahí abajo lo puede coger. Si no lo puede coger, le puede dar suma a la cámara y el teléfono va a reconocer el QR code. ¿Está bien? Como estamos con tiempito, si no es de la break, de todos modos yo le envío la información. Esta es la página de Mentimeter. Vamos a ver si el internet nos ayuda. Se supone que a usted le abra una página diciendo, básicamente, support Mentimeter en lo más seguro es por internet. Ok. La página de Mentimeter básicamente, yo le doy las pruebas y las post pruebas son a través de ahí. Le va a abrir en su teléfono lo que es el Mentimeter. Yo pongo la pregunta en el slide y usted contesta ahí mismo y automáticamente aparece el porciento de respuesta en vivo. Lo que pasa es que como esta parte del programa es la parte light, no es la parte que se compra, pues lo más seguro no me deja entonces usarlo en otra computadora. Eso fue lo que leí en Copyware, pero como quiera, para que tengan una idea. De todos modos, al final yo les voy a enseñar más o menos. ¿Está bien? Lo más importante es que tengan la presentación y los dos artículos. De todos modos, se los puedo enviar. Vamos a dialogar lo que serían los objetivos de la presentación. Voy a intentarles ser lo más conciso y preciso posible. Yo soy un tartamudo en recuperación. No lo parezco, pero sí soy tartamudo y pues intento hablar rápido cuando emociono, porque soy bastante apasionado sobre el tema. Así que cualquier pregunta o duda me pueden hacer en el momento o al final. Los objetivos, reconocer las diferencias entre los distintos tipos de modalidades instruccionales como lo que es el M-Learning, el E-Learning, el aprendizaje sincrónico y asincrónico. Porque aunque el M-Learning sea como una especie de, yo diría, una versión de lo que es el E-Learning, tiene sus diferencias y hay que tomarlas en consideración para que no se afecte a lo que es el estudiante. Comprender los distintos tipos de herramientas que pueden llevar a cabo en el salón de clases utilizando el M-Learning. Vamos a hablar sobre los nuevos updates, los nuevos teléfonos, nuevos tablets y cómo eso puede impactar directamente el salón de clases y cómo el profesor o el docente no puede juzgar a un estudiante que no tenga un teléfono up-to-date. ¿Ok? Porque yo no tenía un teléfono up-to-date cuando era estudiante. Determinará cuál herramienta instruccional es la más efectiva para utilizar en el salón de clases de acuerdo a mi experiencia en clases de psicología, en clases prácticas donde se crean propuestas de investigación y en clases teóricas como teoría de aprendizaje y, por ejemplo, desarrollo humano. Tengo un... no, aquí. Sorry. Vamos a hablar un poco sobre el trasfondo del M-Learning y para que tengamos una idea, el M-Learning es como si fuese una versión o una forma más... parte del cono de lo que es el E-Learning. El E-Learning surgió a finales de la década de los 80 y en los 90 y ha tomado un gran auge desde ahí. Algo que he encontrado en los retos que estamos haciendo, en un grupo de estudiantes estamos haciendo un meta-análisis sobre lo que es el E-Learning y varias preguntas de investigación que estamos concretizando y se nos dificulta mucho porque cada tres meses o cada seis meses sale un artículo nuevo con nueva información, nuevas aplicaciones, nuevos retos, nuevas definiciones. Sabe que realmente la tecnología está creciendo a un nivel donde tenemos que estar leyendo constantemente a un punto donde los meta-análisis se están convirtiendo en la nueva forma de buscar información sobre estos temas. Desde entonces hemos visto un crecimiento en el procesamiento y la potencial de los dispositivos. Sabemos que, por ejemplo, en el 97 teníamos las computadoras... Yo tengo 28 años, así que yo empecé a tener computadoras como en el 97 por ahí, 98. Y realmente he visto el cambio significativo en lo que es la velocidad del Internet, la memoria en los dispositivos, la forma en que los dispositivos se utilizan y la accesibilidad. Porque ahora los teléfonos, aunque siguen siendo caros, las compañías de telefónica traen la opción de poder tener un teléfono y pagarlo mensualmente o como se llama, hacerle una prórroga. O sea que el teléfono que yo tengo, tengo el último modelo, pero no es mío hasta que lo sale. Pero lo puedo usar. Y hay una demanda gigantesca a nivel profesional, a nivel académico y a nivel personal. Por ejemplo, en mi caso, yo hago todo a través de mi teléfono y a través de la tablet. Todo. Y obviamente a través de la MS, lo que es Blackboard, la Universidad Carlos Alviso, el Blackboard Ultra. Todo lo hago ahí. Los exámenes los creo ahí, las rubricas las creo ahí, todo lo corrijo directamente ahí, a menos que haya un estudiante que tenga algún tipo de necesidad especial, pues ahí hacemos un tipo de acuerdo siempre y cuando, ¿verdad?, para que no se afecte el estudiante. Siempre tomando en consideración eso. Me he dado cuenta que por lo menos al estudiante puede ver la nota más rápido, le puedo comentar al estudiante en la asignatura que tiene, puedo hacer blogs, puedo hacer trabajo en equipo, puedo hacer wikis, puedo hacer... De hecho, hace dos días atrás hice una pregunta sobre lo que es la psicología fisiológica del sistema nervioso, creamos un blog y ya tiene más de 150 entradas en dos días. Solo que los estudiantes piensan que están en Facebook, yo pongo a veces un comment para... para, no sé, comen controversia para que ellos hablen y de repente, en dos horas gente, y hay 200 comentarios de personas peleando, no peleando, discutiendo unas con otras, utilizando referencias en el blog. Así que se fomenta la comunicación. Y está abierta una nueva puerta de aprendizaje en marcha sobre lo que llamamos ahora el M-Learning y el aprendizaje móvil. Que más adelante les voy a explicar bien la diferencia. ¿Está bien? Hay diferentes definiciones y mientras más sigo leyendo, más definiciones siguen apareciendo. Todo depende del contexto en lo que se utiliza. En el contexto académico, por lo menos, el aprendizaje móvil puede definirse como la explotación de dispositivos tecnológicos portátiles omnipresentes junto con redes inalámbricas. Así que, por lo menos, esta definición toma en consideración el Internet. Si tú tienes un teléfono sin Internet o sin Wi-Fi, yo no puedo trasladarte la información a ti, a menos que sea por Bluetooth o por AirDrop. Si tienes iPhone. Si no tienes iPhone, pues no lo puedo hacer. Que, by the way, esa es una de las debilidades del M-Learning que más adelante les voy a explicar. ¿Ok? Y también sirve para facilitar, apoyar y mejorar el alcance de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Ok? Es como inyectarle, inyectarle esteroide... ¡Ay, Dios mío! Lo que la gente se inyecta va a ponerse fuerte, se me olvidó el nombre. Esteroide. Esteroide es al curso. El curso es, por ejemplo, el curso es online, pero utilizamos el M-Learning como un suplemento al curso. El curso es híbrido o es flip classroom, utilizamos el M-Learning para que el curso tenga más contenido y tenga que aporte al curso. ¿Verdad? No le quite. Otra definición, el aprendizaje móvil se puede definir como el uso de dispositivos inalámbricos portátiles como teléfonos móviles, agentes digitales, teléfonos inteligentes, computadoras personales, tabletas pequeñas para lograr la flexibilidad e interactividad. Ya el M-Learning saca de la definición lo que son las desktop, una computadora grande. Y hay definiciones que sacan ya la laptop. Hay definiciones que dicen puramente tablets y smartphones. Y algunos investigadores creen que el aprendizaje móvil es una novedad y hay un sinnúmero de investigaciones corriendo. Está la página de MetaHasis que se llama PROSPERO. Usted puede ver todos los ongoing research que están pasando en ese momento. Usted pone M-Learning y hay research alrededor del mundo de lo que es el aprendizaje móvil a nivel académico, a nivel organizacional, a nivel de instruccional, a nivel de todo. ¿Ok? Y depende del uso de dispositivos inalámbricos en la comunicación entre profesores y alumnos. Porque aumenta la comunicación entre profesor y alumno. Yo les voy a compartir unas herramientas importantes que yo uso para comunicarme con mis estudiantes. Un ejemplo de esto puede ser, cada vez que yo envío un anuncio para mi curso, al estudiante le llega de tres maneras. Le llega a través de GroupMe, que es una aplicación que yo utilizo de mensajería. Le llega a través de su email, a través de Blackboard. Y le llega a través de su Blackboard Instructor la aplicación por el teléfono. O sea, que cada mensaje que yo envío le llega de tres maneras. Y yo sé que le llegó, porque Blackboard sabe que el estudiante lo leyó y vio el mensaje. Así que no hay excusa. Tengo dos troquitos por ahí que les puedo enseñar. Hay algunas teorías, ¿verdad?, que intentan de merge lo que es el M-Learning dentro del aprendizaje del E-Learning. Bueno, el aprendizaje móvil es el aprendizaje que ocurre cuando las herramientas tecnológicas median entre el alumno y el conocimiento. Y también brinde esta flexibilidad que les voy a estar explicando cuando hable de las ventajas del E-Learning, sobre cómo el profesor comparte la información. Y cómo el E-Learning puede ser una herramienta extremadamente useful dentro del salón de clases. Tomando en consideración sus riesgos y sus áreas a mejorar, que también las voy a mencionar, que hay que tomarlas bien en consideración. ¿Está bien? Esto, primero, que muchos de ustedes ya lo saben, lo que es el aprendizaje sincrónico y asincrónico, y el M-Learning puede trabajar en ambos, y puede tomar aspectos en ambos. ¿Ok? El aprendizaje sincrónico es el que es online, puede ser un chat en vivo, videoconferencia, pizarras digitales, y básicamente lo que yo hago muchas veces en los cursos, que es el Blackboard Collaborate, donde yo doy el curso literalmente en vivo. El estudiante que no pueda participar, se queda grabada la clase y él lo puede escuchar después en el gym, si quiere, haciendo ejercicio como si fuese un podcast. Cosas que yo estoy peleando porque me gustaría que estuvieran en vivo conmigo para que me hicieran preguntas. ¿Ok? Muchas veces, por ejemplo, hay momentos que me llama a veces un paciente de otro lado que cayó en crisis, tengo que irme de la universidad, no puedo dar la clase, pues yo literalmente en mi teléfono, en mi oficina, pongo el curso y doy la clase desde ahí. Y todo el material ellos lo tienen subido en Blackboard. Y puedo ver quién se conectó, quién tiene poca señal, quién tiene poca batería, un sinnúmero de cosas. Hay estudiantes que entran y se van y no escriben, hay estudiantes que entran y le dan logout, yo sé que salieron, sabe que hay muchas formas de saber. Y la aprendizaje asincrónico, ese puede ser offline, aunque es online porque es a través de la tecnología, como yo enviar un correo electrónico, como yo crear un foro, ponerle el foro ahí e irme. Ahora mismo yo puse un foro ahorita a las 8 de la mañana y no he entrado, pero usualmente yo estoy con el teléfono y me llamo un mensaje de texto, yo sé quién escribe y cuándo escribe. En Blackboard, ¿ok? También hay otras herramientas como lo que es GroupMe y lo que es este Slacker, que a mí que es muy bueno también. Hay Asana, otra herramienta muy buena también. Y el Blackboard Collaborate pregrabado. Hay veces que tengo un viaje porque tengo que dar un administramiento en Estados Unidos, por ejemplo, pues yo grabo el curso en mi casa o en mi oficina y lo dejo grabado para que el día de la clase salga y esté disponible la grabación. Y con todas las asignaturas, todas las actividades y todos los objetivos del curso. Eso es una imagen para que sepa más o menos lo que es. El aprendizaje móvil puede tener lugar en cualquier lugar, en cualquier momento, y básicamente esa es como quien dice la filosofía de añadir el M-Learning a lo que es los cursos híbridos y los cursos presenciales o los cursos online. Yo tengo una cuenta en ResearchGate, donde automáticamente siguen subiendo artículos constantemente. En la clase mía, yo ofrezco una clase doctoral de Research and Training Methods, donde aparecen artículos sobre diseños de adistramientos, sobre instrumentos que han creado para poder medir la satisfacción de los adistramientos, esto y demás. Ahí me llega la notificación y automáticamente yo envío desde mi teléfono al foro del curso para que los estudiantes tengan acceso a ese artículo. Obviamente, si el curso es presencial, les digo, mira, lean este artículo para la próxima clase. O sea, tampoco los cargo para que piensen que tienen que estar conmigo del tiempo conectado, aunque muchos de ellos piensan que sí. Yo no sé por qué tienen esa idea conmigo. Pero sí les digo, para la próxima clase, que les envío material para que cuando lleguemos lo podamos discutir. Y hay estudiantes que me dicen, pero eso no está en el prontuario, por ejemplo. Yo les digo, el prontuario no es una camisa de fuerza, es todo un artículo que a usted le da por sacar el provecho cuando salga a trabajar y, de hecho, le funciona hasta para sus tesis. Yo tengo estudiantes que están definiendo tesis o están redactando tesis y yo un artículo pertinente a su tesis se lo envío automáticamente. Todo eso es parte de lo que es el M-Learning, porque es desde mi teléfono. Esto también incluye entornos de aprendizaje tradicional como las aulas, así como lugares de trabajo, en el hogar, las comunidades y cuando estamos en movimiento. Yo, la semana pasada, fuimos a Peñuelas, un grupo de psicólogos de la Universidad Carlos Albizzi y de otras universidades e hicimos un grupo de apoyo a través del teléfono. Bajamos varias aplicaciones, hicimos un grupo, hicimos un foro de discusión donde la gente enviaba información de dónde estaba la gente que necesitaba ayuda. Todo atrás es por el teléfono. O sea, que el M-Learning no tan solo es para el salón de clases, sino también para cuando esté en el film. De hecho, hasta las facturas yo las creo por el teléfono y las envío. Y la persona en la film me las envía para atrás. Los teléfonos móviles han estado cambiando el panorama de aprendizaje apoyado por la tecnología. Porque antes dependíamos de este tipo de aprendizaje donde el profesor se paraba al frente. Yo vengo de UPR, que tuve excelentes profesores que siempre voy a estar agradecidos con ellos. Se paraban al frente y hablaban y hablaban y hablaban. Y si yo me quedaba dormido o tenía sueño o estaba pelado o tenía hambre, porque pasé mucha hambre también, pues me daba cuenta que no había como que esa otra parte creativa, esa otra parte donde podíamos enseñarle a los estudiantes de otra manera. Sí he tenido profesores que me dieron que hacer la UPR y ahora utilizan la tecnología, y yo no me quiero imaginar cómo debe ser ese curso. Porque yo me lo disfruté muchísimo en aquel momento, ahora debe ser a otro nivel. Y el acceso a la tecnología también brinda una oportunidad a que el estudiante rete también al profesor. Eso es algo que yo también siempre estoy fomentando. Me gusta el debate, me gusta la controversia en el salón de clases, específicamente cuando son cursos de psicología. El uso de esta tecnología resulta estar alineado con objetivos educativos estratégicos, como mejorar la retención, el rendimiento de estudiantes, apoyar la diferenciación en la necesidad del aprendizaje, llega a estudiantes que de una u otra manera no tienen la oportunidad de participar de la educación. Estudiantes que están en otros países, en otras áreas. Yo tengo estudiantes ahora mismo que son de Ponce, son de Guayanilla, y no pueden venir a la Universidad Carlos Albizos. Ellos, el curso yo cuando me la doy en vivo, ellos van a estar viéndome por el Blackboard Collaborate. Y van a poder comentar y van a tener que participar desde allá. Porque ellos pueden hablar y se escucha por todo el sound system de donde yo doy el curso del salón. Así que una forma de apoyar también a los estudiantes, a que mira, yo sé que no quieres dejar tu casa, sé que estás con tu mamá, no la quieres dejar sola, pero te puedes conectar. Obviamente en la Universidad de Psicología, por lo menos tenemos esa visión de la salud mental como está. Ahí por lo menos podemos bregar con eso, aunque siempre es importante. Junto con la educación formal, las oportunidades cotidianas para acceder a recursos de aprendizaje en dispositivos móviles se han multiplicado, porque es más accesible y hay mejor tecnología. Y lo más interesante de esto es que, aunque usted tenga el último iPhone, ya hay seis iPhone adelantados ya en proceso de desarrollo. Tengo compañeros que son ingenieros en MIT, en compañías que no puedo decir el nombre, y ya los prototipos están. Y son muchos productos que hacen cosas increíbles de lo que es el virtual reality, de lo que es el augmented reality. Ya hay cursos, por ejemplo, en la Universidad de MIT, cursos de medicina donde el profesor, todo se pone en el VR, y el profesor está dando el curso dentro de la neurona. O sea, a ese nivel están ya dando los cursos. Obviamente, ellos tienen los recursos. O sea, que se espera que poco a poco sean más accesibles, porque no están accesibles. Pero, como les mencioné anteriormente, cada tres, seis meses están saliendo investigaciones nuevas, estudios nuevos, inventos nuevos, que no me quiero imaginar de aquí a cinco años. Eso es básicamente lo que es el augmented reality, y ese profesor está dando la clase en una mega pantalla, que es touch, y lo que él está tocando ahí, el estudiante lo ve en su pantalla. Y lo que el estudiante toca en su pantalla, el profesor lo puede ver. ¿Está bien? Eso es un early stage development de la Universidad de MIT. Obviamente, ellos están ya a otro nivel. Esto puede ser remoto, sí. Se quedó como que trancado esto aquí. Eso puede ser remoto. De hecho, ya están oficiendo cursos donde tú te pones el VR en tu casa. No tienes que salir al salón de clase y verlo en el salón de clase. Aunque sí hay salones que son simuladores, donde tú te pones el VR y tú estás manejando un avión, o estás, no sé, están hablando de Roma, y tú estás en el cruce romano viendo la estructura, si eres arquitecto, con el VR. Les traigo lo de la obra inventida. Ese scan, básicamente, es esa imagen que está ahí, para que la puedan tener en PDF, que fue obtenida de hablarplaneta.com. Cada imagen que ponga va a tener su scan, que si la quieren tener, pues la pueden tener. Básicamente, es como una estrategia de cómo implementar el M-Learning dentro de lo que es el Flip Classroom, o el Hybrid Classroom, el cual yo pensaba que iba a ser más fácil cuando me dijeron para que estudiara sobre él, y me di cuenta que no es más fácil. Es más retante, pero es mucho más enriquecedor, y por lo menos en mi caso, los estudiantes salen mucho más satisfechos, y tienen como un conocimiento más profundo del tema, por la cantidad y la accesibilidad de información que tienen. El curso híbrido, básicamente, o Flip Classroom, básicamente tiene el componente online, y el componente presencial, donde ambos son igualmente de importantes. No es que la clase es online, no es que vas a coger un curso online y lo vas a hacer híbrido, o sea, tú tienes que montar el curso from scratch con su componente online y su componente presencial. Básicamente, el componente presencial es mucho más práctico, y el online se toma en consideración lo que es la teoría y la discusión. Aunque a mí me gusta siempre pelear con mis estudiantes en el Sábado también. Aquí hay varias estrategias sobre lo que es antes de la clase. Antes de la clase, el profesor debe definir los objetivos de aprendizaje del tema, si está en el prontuario, y de acuerdo a cómo vaya corriendo el curso, tú vas organizando el prontuario, de acuerdo a cómo tus estudiantes aprenden también. Porque hay diferentes tipos de aprendizaje, tenemos que tomar en consideración los estudiantes que son más visibles, los que son más auditivos, los estudiantes que vienen de diferentes backgrounds. seleccionar y crear los recursos y los textos, que es cómo tú lo vas a evaluar y qué es lo que él le va a enseñar. Tú vas a hacer tu revisión de literatura, constante revisión de literatura, enseñándole a los estudiantes lo más up to date de lo que está. Y preparar las actividades y todo lo demás. Entonces, los alumnos deben visionar y leer los recursos que el profesor les ponga, siempre que el estudiante ve que esté a la par con el prontuario, que no se vaya muy fuera del prontuario, y completar los objetivos online. Ya en el salón de clases, el profesor viene a contestar dudas, a tomar la parte práctica del curso, a discutir casos, a discutir casos, por ejemplo, que yo he tenido en mi práctica, tomando en consideración lo que es la ley y todo lo demás. Pero casos para que los estudiantes vean cómo de la teoría se puede aplicar entonces en el salón de clases. Muchas veces yo no uso presentaciones en el Flip Classroom presencial. Yo llego con el libro y llego con el teléfono, donde tengo todos los artículos que leen en ese momento, todos los polls, a veces hago question polls, ¿cómo se llama eso? Las encuestas en mi teléfono. O sea, que llego con el teléfono a la mamá. Una hora y media es el curso, por lo menos en la Universidad Carlos Alviso. Y después de la clase, siempre es bueno mantener seguimiento con los estudiantes, mantener las fechas de entrega, mantener las teorías. Yo siempre le digo a ellos, esta teoría es fácil, pero la semana que viene está fuerte. Cuando vamos a Alde Freud, por ejemplo, yo los preparo psicológicamente para que nos perdamos por dos horas y media. Porque son teorías bien profundas. Intento de mantenerlo lo más práctico y lo más técnico posible para no irnos en ese viaje y vagar sobre las locuras de Freud. Esas son un montón de herramientas que hay para utilizar en Flip Classroom. Montones que ya desde ayer he escuchado que muchos de ustedes las utilizan. Y los estudiantes están bien diestros en esto. Yo sé que está este pensamiento de que un estudiante sea joven automáticamente lo hace diestro en la tecnología, no necesariamente. Sin embargo, por lo menos en mi experiencia como profesor, sí, la mayoría de los estudiantes son bastante diestros en la tecnología. Tomando en consideración los cursos que yo ofrezco de prerequisitos, que son estudiantes mayores, que vienen con más motivación a estudiar, tienen mucha más madurez emocional, mucha más madurez social, que vienen a, como digo yo, a matar los cursos porque vienen preparados. También son bien técnicos y bien tech savvy. Yo siempre, el primer día de clase, me siento y le explico cómo se va a correr el curso a nivel electrónico. Cómo bajar Blackboard, cómo usar Blackboard, cómo usar QR Code, cómo usar todo. Hasta que todo el mundo no esté set, yo no sigo enviando información. De hecho, el estudiante que no tenga un teléfono, pues yo lo que hago es que, pues mira, la forma tuya va a ser a través del material de la universidad o te lo doy a la old school, en el papel. La mayoría de ellos no quieren papel. Características del aprendizaje móvil, cuando el aprendizaje móvil comenzó, se usaba mucho los mensajes de texto porque no estaba WhatsApp. Ahora, tenemos los teléfonos que pueden enviar imágenes, pueden enviar documentos, videos, aplicaciones, WhatsApp y GroupMe. Yo utilizo GroupMe porque ya todos tenemos en nuestra cabeza esta cultura de WhatsApp, como que es más personal, es más sociable, ya GroupMe automáticamente yo pongo el mensaje de que este chat será para uso exclusivo y únicamente para el curso tal. El mensaje que sea inapropiado se borra automático, la persona se sale automático del chat y yo pongo como requisito pertenecer al chat porque es una de las formas que le llegue el mensaje al estudiante a menos que el estudiante no tenga teléfono o no tenga acceso a él. ¿Está bien? Y los servicios Bluetooth. Solo que si no hay internet, pues tenemos lo que es el Bluetooth y lo que es el AirDrop. Tomando en consideración que por lo menos en Estados Unidos tenemos iPhone y Android. En comparación, por ejemplo, con China que estaba leyendo ayer que los teléfonos de China le dan 40.000 patas a los de Estados Unidos, están mucho más avanzados, con mejores cámaras, mejores memórias y todo lo demás. Aunque hay un Conspiration TV ahí que no quieren que los teléfonos estén acá, pero esos son otros 20 pesos. Eso es importante. ¿Cómo podemos aplicar entonces como suplemento el teléfono en el salón de clases? Lo que es el conocerse en otro trastorno de Bloom. Necesita que los alumnos recuerden, reconozcan lo que se les está dando, recuerden eso. Yo lo vi en esa teoría, yo la discutimos este día, yo le he artículo aquí en mi teléfono. Que comprendan que sean aplicaciones que requieran que los alumnos demuestren lo aprendido. Montones de aplicaciones para evaluar desde Google Forms, desde Mentimeter, desde Vizme, desde QR Code Creator, que es el que estoy utilizando ahora, desde Blackboard. Si tienes Blackboard, no hay excusa para nada porque Blackboard está bien brutal. El aplicar, aplicar resolución de problemas, cuando yo discuto los cursos online, que me conecto y hablo con ellos, en el salón siempre yo con un caso. Y yo con el caso más terrible que me puedo imaginar. Y usualmente no divido en grupos. Como la que hace es híbrida, son menos estudiantes, voy one on one. Y que cada cual dé su feedback. Usualmente abro el Drive o abro el Outlook, porque tenemos Outlook en la universidad, cada estudiante escribe en su teléfono o escribe en su laptop y se va viendo en la pantalla lo que está escribiendo. Y así me aseguro que estén trabajando también. Porque tú ves la diferencia de los que están trabajando y los que no en ese momento. El analizar se utiliza para examinar. El inferir las aplicaciones se utilizan para unir, fragmentar y crear. Hay aplicaciones que tú puedes crear presentaciones, crear documentos, crear casos, crear foros, crear teorías desde un aspecto cualitativo. Que ahí es lo que está, por ejemplo, Mendeley, está lo que es Grammarly que lo recomiendo 100%. Está Udemy, un montón de aplicaciones. Que by the way, esa gente se debe estar haciendo millonaria porque el que hace aplicaciones ahora ese es el futuro de la educación. Estoy intentando de partnership con personas que creen aplicaciones para irnos en seguir creando aplicaciones. Y lo más importante es evaluar el contenido. Evaluar lo que se explicó, evaluar lo que está en el curso y muchas veces que el estudiante se sienta que es parte del curso. Porque muchas veces ha pasado que el estudiante online no se siente parte de la universidad. Y más la universidad que los albisos, que es una universidad que está en el viejo San Juan, que tiene como que esta cultura histórica que la gente quiere estar allí. Sin embargo, si estudiantes pueden ser parte de la universidad si se lleva bien a cabo esa integración de lo que es el curso híbrido, el curso online y lo que es el M-Learning. El aprendizaje móvil se puede ver en todas partes, en todo tiempo. Obviamente, uno como profesor tiene que tomar en consideración que el estudiante tiene otras clases que trabaja, pues yo no voy a estar todo el tiempo enviando información. Pero yo le digo, mira, puede ser que estos días en específico yo le envíe información. Ellos están preparados ya que yo le envío información. De hecho, si yo le envío información me escriben. El profesor le envió la información y yo no, no quiero enviarla. Quiero estar libre hoy, por ejemplo. Pero sí, tengo esa comunicación con ellos de cómo yo envío la información. ¿Está bien? Y esto es tan clave que yo he visto una diferencia significativa. La oportunidad de que el estudiante conteste y escribe y el profesor le conteste rápido, eso aumenta, por lo menos, mi hipótesis, que voy a hacer un estudio después sobre eso. Aumenta significativamente la satisfacción del estudiante en el curso porque el profesor me contesta al momento, no que yo le escribo hoy y en dos semanas me escribe. No es que le escribo hoy y me escribe en tres días, no. Él me escribe hoy, yo voy ahora, salgo de aquí, debo tener fácil como 15 mensajes, cojo cinco ahorita, cojo cinco mensajes en una hora más, yo me organizo para no verme loco, y le contesto por lo menos dentro de 24 horas y ellos se sienten, me preguntan por lo que sea porque sienten esa confianza y el profesor va a contestar y lo veo en los trabajos y lo veo en la asistencia porque ellos saben que estoy pendiente y que es difícil de poder cogerme de tirarse pa de truquitos porque yo soy estudiante por 15 años o que todavía me queda un poquito de... Intercambiar archivos, mensajes entre alumnos y maestros, ya veo los foros, los estudiantes se escriben entre sí. Yo he visto estudiantes que escriben tengo una duda sobre esto y yo no contesto. Muchas veces se encuentran ellos mismos, siguen el foro por ir para abajo, ellos mismos se contestan con una sola regla. Siempre que conteste en un foro pon la referencia en APO, el costo de aprendizaje. es relativamente bajo y básicamente permite que haya más tipos de cursos. Obviamente esto yo pienso que es una un área que hay que tomar con pinza porque el M-Learning no es para dar un curso completo. El M-Learning es para utilizarlo como complemento del curso. No es que yo me voy a sentar aquí ahora y voy a dar un curso completamente en el teléfono. Hay cursos que son prácticamente bien irritantes a hacerlo así porque el teléfono, la pantalla es pequeña, no vas a poder ver ciertas cosas, tú no tienes un teléfono de 500 gigas, de un teras, es complicado abrir la información. Sin embargo, la información que yo envío, yo me aseguro de que se pueda leer bien, de que sea elegible, de que tenga acceso al teléfono, de que no sea una foto de cuando el estudiante la abra, no se vea porque no lo puedo evaluar después. Y eso sí, el tamaño pequeño, por ejemplo, cuando yo voy a la casa híbrida, llego con mi teléfono nada más. No llego con más nada. Cuando es híbrida, cuando es presencial llego con todas las cosas y los mil bultos, pero cuando es híbrida llego solamente con el teléfono. Y ya espero que ellos tengan ya su trabajo hecho para entrar de lleno práctico en el salón de clase. Sin presentación. No es que haya un video que quiera presentarle. Y obtener acceso a información y experiencia educativa más rápida. Hay veces, por ejemplo, que yo leo un artículo, los estudiantes de la Universidad de Calabar Piso son bastante retantes. Y lo sé, porque yo fui uno y yo fui un estudiante bastante difícil. A veces digo algo sobre un artículo y un estudiante me dice ah, pero eso ya cambió. Y yo, ¿cómo pasa si yo leí hace dos meses? No, no, mira, automáticamente aquí está el artículo. Y lo subo automáticamente a la nube, se comparte entre ellos y a tu me gusta up to date. Así que eso es una ventaja para todos y también aprendo. ¿Está correcto la presentación? Está la 11 y media. Está la 11 y media. Ok, estamos bien. La mayoría de los dispositivos móviles son útiles para la educación, la administración, organización y material didáctico para profesionales y también como herramientas de apoyo. ¿Por qué? Yo tengo una aplicación que se llama Asana. No sé si ustedes saben cuál es. Asana es una aplicación que te organiza el proyecto completo. Yo organizo el curso completo ahí. Yo además de ser mi tablita en Word de mi curso por cada sección, yo hago un grupo en Asana de todos mis estudiantes con el proyecto del curso y cómo se va a llevar a cabo el curso. Además de la estudiante tiene el prontuario, además de tener los announcements en Blackboard, además de tener el group, además de tener todo, tiene también Asana. No hay excusa, no hay forma de que se le olvide de que el examen va a ser la semana que viene. Asana. Asana. Con S. Con S. Asana. De hecho, tengo estudiantes que, por ejemplo, cuando yo empecé a dar clases a nivel de bachillerato hace dos años atrás, me di cuenta que muchos estudiantes se olvidaban que el examen como pasaba en el UPR. Hay examen hoy. Y se me olvidaba que hay examen hoy y yo entré en crisis, empecé a estudiar y cogí el examen. Y me pasaba en la universidad muchas veces hace dos años atrás cuando yo implementaba esto en el salón. Ahora, desde los años para acá me he dado cuenta bien pocos estudiantes, de hecho, no hay dos estudiantes que me dicen se me olvidó de que el examen era hoy. O sea, todos están bien conscientes que el examen es porque tienen tanta información y tantas fuentes de... No hay excusa. No hay excusa de que no sepas que el examen no es la semana que viene. Además de que yo soy bastante pucho y también les digo mira, toda la semana... Y en el primer día de clase explico estas son las instrucciones y así es como se va a cabo el curso. O sea, que también mi organización la tecnología me ayuda a organizarme yo para organizarlos a ellos. Sé que tengo rasgos OCD pero no soy OCD todavía. No tengo el diagnóstico. Pero sí, es parte de una... de algo bien importante de learning es la organización del profesor. Bien organizado, conocer sus cursos, conocer sus estudiantes y contestar los mensajes. Algunos principales beneficios los alumnos pueden interactuar entre ellos y con el profesor sin instalar el trato de una computadora. sino en el teléfono. Sí. Claro, cuéntame. Y WhatsApp. Y Asana. No, GroupMe es un WhatsApp. GroupMe es una plataforma de mensajería donde puedes tener hasta 300 personas ahí. Asana es como una especie de plataforma para tú montar un proyecto. Digamos que el proyecto final del curso es una propuesta de investigación que tú quieres entregar por fase para que no se lepan locos al final. pues tú montas el proyecto con los milestones. Por ejemplo, yo tengo ese curso que es el curso de metodología de investigación. Yo tengo estudiantes que yo identifico. El estudiante es líder. El estudiante es así. El estudiante es bien tecnológico. Yo le doy un rol a ese estudiante en la aplicación. Tú que eres tan tecnológico pues tú vas a tener el rol de una vez a la semana y le doy puntos por eso. O tiene puntos guardados por si sale mal en un lado y saco puntos de ahí. O sea, yo negocio con los... No puedo creer que... Esto es un negocio con los estudiantes. Yo uso ambas. Lo que pasa es que yo no uso WhatsApp porque WhatsApp yo lo uso en mi vida personal. Y no... Yo cognitivamente hablando no puedo hacer una correlación entre yo entrar a WhatsApp y enviarlo a su nación. Porque el estudiante debe estar lo más seguro jangueando en la placita y dice en WhatsApp no está pendiente a que le envíen a que le envíen un mensaje por WhatsApp. Sin embargo, le digo un mensaje por GroupMe ese es el profesor. Y un mensaje oficial. O sea, ellos no lo ven. Ellos están... Yo envío ese mensaje tarde y ellos no lo leen. Al otro día veo que lo leen. ¿Ok? Esa es la... ¿Encontré la pregunta? Sí, ok. Es mucho más fácil de acomodar... Ah, otra cosa. Una ventaja es que, por ejemplo, aquí si fuera una clase online pura o el estudiante necesita la computadora hacen falta seis computadoras cogen espacio. Tienen que tener el aire porque no se pueden calentar. A diferencia de que hayan seis personas con sus teléfonos y sus tablets. Se ocupa menos espacio. Eso es una ventaja. Y las tablets, por ejemplo, muchas veces a mí me ven por ahí la universidad con esto en la mamá. Yo voy con mi tablet y de hecho si me dan ganas... Por ejemplo, si me siento ganas de typear, pues typeo aquí y si me dan ganas de escribir, pues saco el pen y escribo como... Que hoy de hoy se me ha olvidado casi escribir porque como ya no uso mucho la libreta, lo uso con esto que también eso no es bueno porque detenemos todas las finas que hay que desarrollar. Pero es una ventaja porque me cogen menos espacio. No tengo todos esos papeles como cuando en primer semestre de clase yo daba cuatro cursos y tenía que andar con un busto de escuelita porque tenía todos los ensayos ahí. Ya no. Y la famosa nube que es un misterio para todos pero está ahí. Tenemos que tener fe y creer en ella. La nube, por ejemplo, Blackboard tiene una nube bien brutal, Google tiene una nube bien brutal, la nube, básicamente, Outlook, toda esta información se sube a la nube así mismo como se escucha y ahí se queda protegida por unos códigos bien potentes donde no se falta ni el pendrive. O sea, que yo siempre tengo mi pendrive por si acaso pero la nube es una ventaja donde yo puedo tener, por ejemplo, tengo un grupo de 40 estudiantes y puedo tener 50 ensayos ahí y nunca me dice estar lleno porque yo pago 99 chavos en Dropbox y ya tengo dos terras de memoria y eso no me coge ni 50 megas. ¿Está bien? Y es posible compartir tareas y trabajar en colaboración. Los alumnos profesionales pueden enviar correos electrónicos, copiar, cortar, pegar y todo lo demás. Que más adelante vamos a ver los riesgos del M-Learning también que hay mucho. Y el fondo de lo que es el M-Learning los dispositivos móviles se pueden usar en cualquier lugar, en cualquier momento, en la casa, en el tapón, se nos está guiando, en los hoteles, en la playa, donde quiera que esté. Oye, tengo que estudiar, tengo que ver un artículo para la casa de mañana y estoy aquí en Jincón, en la playa, aquí surfeando, déjame sacar el teléfono y la persona lee el artículo de ahí. Y yo sé que lo está leyendo, yo sé que tuvo acceso al Blackboard, se cumplió y está en la playa. Algunas áreas a mejorar del M-Learning, esto hay que decirlo, hay que mencionarlo porque no todo es perfecto y menos un área que está constantemente en movimiento, donde cada vez hay más maña, donde cada vez el estudiante sigue haciendo mucho más tech savvy. Yo tengo que estar leyendo mucho tecnología porque tengo estudiantes que son hackers. Digo, no hackers que se meten al FBI, sino hackers, me refiero que su teléfono está desbloqueado, pueden bajar aplicaciones brutales, tienen contacto, que tienen cuidado con eso. Eso es un artículo que menciona todas las áreas a mejorar, ese artículo menciona cómo van a mejorar en el futuro. Y ya está mejorando. Las pequeñas pantallas, teléfonos móviles y tabletas. Yo tengo el iPhone 11 Pro Max, súper grande ese teléfono, yo puedo leer todo súper bien ahí. Hay estudiantes que tienen el teléfono pequeño y yo no les voy a enviar un artículo de 15 páginas para que lo lean en su teléfono. Y más, cuando yo sé que tengo estudiantes que les gusta leerlo en papel, pero yo se lo envío en PDF para que ellos lo impriman. Pero usan el teléfono como recipiente, no como para leer. Tengo estudiantes que leen el teléfono más bien, pero no puedo prenaizar a ninguno de los dos. Hay almacenamiento limitado en tabletas y en teléfono. Ahora mismo mi teléfono tiene 500 gigas. Eso me da a mí para dar mil clases durante mil años, realmente, porque los PDF cogen poco espacio. Sin embargo, hay video, hay programas, hay propuestas, una propuesta, por ejemplo, de investigación tiene 100 páginas en un curso mío y ahí me entran a esa propuesta seis veces. Borrador 1, borrador 2, borrador 3, o que se sigue creando y se sigue acumulando información. sin embargo, ahora están saliendo estudios nuevos diciendo donde ya el 1 giga está old school. El giga, eso es old school. El tera, eso es old school. Ahora hay otras cosas más con mucha más información donde puedes subir un montón de información. De hecho, ya hay tarjetas de 1 tera desde el tamaño del memory card pequeñito. Y 1 tera es un montón de información. Esta sí es una debilidad. Es la duración de la batería y la carga. Estás todo el día en tu casa con el teléfono, estás todo el día trabajando y llegas a la universidad y el teléfono no lo cargaste. Tienes que andar con el cargador o batería externa o el nuevo iPhone tiene batería que es ridículamente dura de velar un montón. Y el nuevo Galaxy 10 también, el grande, el Note. Muy buena batería. Va a llegar un momento donde el teléfono va a cargar solar. Tú vas a tener el teléfono en el sol y vas a cargar. Y no hace falta ni cargarlo. Así que, eso está en el artículo. Esto, también es un problema y un problema graso. Falta de sistema operativo en común. Porque si yo tengo iPhone y tú tienes Android y yo tengo una aplicación para iPhone y tú no estás en tu teléfono yo no lo puedo perjudicar a él. Y hay bien pocas aplicaciones que son cross-platforms. Hay aplicaciones que son exclusivas de iPhone, exclusivas de Android. Y yo puedo tener una aplicación brutal como por ejemplo lo que es, hay una aplicación que se llama ZipGrade que ya no la uso porque ya tengo Blackboard pero antes yo examen lo daba en Scantron y yo le traigo una foto de Scantron y ya tenía la nota del examen. Pero eso no es para iPhone. En Android funciona pero funciona bien, tiene como que no está en update. Perdóname, al revés. Funciona para Android pero en iPhone todavía está como que medio flojito. Para mi estudiante cuando me enviaban en Scantron en fotos de iPhone no lo cogía y uno podía perjudicar a él. Eso es un problema bien serio. Con el learning yo tengo estudiantes que me dicen ah, tú estás mal. ¿Me entiendes que me dicen así? Eso no es así. Bueno, me dicen tú estás mal. Me dicen profesor, disculpe, eso no es así. Me dicen respetuosamente. Pero yo lo tomo como si me dijeran así. Y ok, yo me equivoqué. Me equivoqué a cada rato no hay problema con eso. ¿Quién dice lo que estás diciendo? Lo digo yo. Me dice el estudiante. Yo digo ok. Por lo menos en la academia. Si tú me dices algo y me mandas referencia es tu opinión. O sea, tú me tienes que buscar a mí una referencia mínimo antes de debatir lo que te estoy diciendo. Antes pues pasaba eso. Ahora no. Ahora yo tengo estudiantes que tienen esa biblioteca virtual de la universidad entran a Covimet buscan el artículo más reciente y están locos esperando que yo meta la pata para decirme profesor, aquí dice que está. Pero eso es bueno. Eso es lo que yo quiero que ellos busquen esa información. ¿Está bien? Hacer autovaluaciones, exámenes y pruebas. En ocasiones hice este proyecto el semestre pasado y hice este proyecto piloto. En cursos de desarrollo humano de psicología escolar a nivel de maestría yo les di más de 15 métodos de evaluación montones y yo dije pues tienen muchos métodos de evaluación porque fue un software voy a hacer un examen piloto a ver cómo es y hizo un examen que los contestaron por el teléfono y todo el mundo súper emocionado y lo contestaron súper bien y lo tuvieron ahí o sea que fue una experiencia que se puede tomar en conciencia yo no les recomiendo que los exámenes se den por teléfono pero si hay una catástrofe y puede buscar el teléfono pues una buena opción. Y hacer colaborar en el teléfono lo pueden escuchar como podcast y digamos que un estudiante hizo un buen trabajo un trabajo de calidad entre ellos se lo comparten a nivel de como si fuese Facebook como si fuese un post como que wow está brutal mira lo que él hizo y lo comparten en el chat y le da como que retrocomunicación a ellos mismos como que quieren hacer un buen trabajo para que entre ellos tengan esa como que ese como dicen ese flow de que le hicieron bien y participar en las comunidades virtuales de aprendizaje yo uso mucho Twitter hay estudiantes por ejemplo de psicología escolar y de PHD en otras universidades en Estados Unidos y yo expongo un trabajo de un estudiante y taggeo a estudiantes de allá y ellos me contestan y se da esa dinámica bien chévere de que wow no lo hemos visto porque en Puerto Rico en psicología tenemos que tomar en consideración los aspectos culturales de nosotros porque la psicología es universal pero el contexto es más importante voy a ir avanzando rapidito importante las actualizaciones si tu teléfono no está actualizado va a ser bien difícil que siga las aplicaciones al día yo tengo estudiantes que tienen un teléfono nuevo pero no está actualizado o sea cuando yo pongo el programa para que lo bajen no le baja tienen que actualizarlo pero el objetivo tiene que estar bien seguro que por mi día de clase vamos a implementar M-Learning en este curso pero asegúrense que tu teléfono esté actualizado de hecho lo ponen automático y automáticamente se actualiza no tienen que hacerlo ni acordarse porque pueden subir dificultades están los dispositivos estos son los smartphones los más que están ahora mismo utilizando para hacer M-Learning porque son los más nuevos en Estados Unidos no podemos comparar esto con China bochina de teléfono de verdad son teléfonos de juguete comparado con los teléfonos que están allá en el oriente ok y las tabletas el famoso iPad la Surface Pro y la que tengo yo y la Galaxy Tab funcionan obviamente van a ver fotos van a ver imágenes van a ver videos que tu esperas que sean HD o sean alta definición y el estudiante no lo vea de esa manera eso que todos se toman ese riesgo estos son dos artículos bien importantes que les mencionan las mejores tabletas y los mejores teléfonos para poder dar cursos de M-Learning y cómo ayudan a dar la clase si lo quieren en confianza lo pueden tomar todavía si no se los envío si le da zoom le llega puede hacer zoom ustedes hacen eso y automáticamente en la página mía de QR Code me aparece cuántas veces se va a dar documento de qué dispositivo todo ok porque si en mi grupo yo tengo 20 estudiantes y yo veo que hubo nada más 10 scans hubo 10 estudiantes que no bajaron pero hicieron así y quizás pensaron que yo pensé que yo no bajé no estos son algunos programas que les mencioné Seedings es el último que está bien pegado ahora donde la presentación yo la doy aquí y ustedes la tienen en el teléfono una especie de como de bisme o como o casi como bisme o un momentímetro esto tengo que avanzar porque no va el 5 me toque rápido primeros pasos para implementar un programa de learning comenzar con desarrollar un plan el plan del curso que se ajuste al curso que tengas online o en híbrido distribuir el papel del aprendizaje móvil en la estrategia de capacitación ¿qué me va a añadir a mí el aprendizaje móvil al curso que estoy dando? si no añades nada pues no lo usas quédate como estás usando si tienes un curso bien montado online ¿qué tú dices? pues suplementario pues mira pues sí usamos el learning pero solamente para que lea los artículos más nada tenemos un propósito claro para qué se va a usar el learning a la vez que te sacas de la línea porque los estudiantes se pueden distraer con el teléfono que es un área a mejorar y no es no solo transformar sino transferir no es coger un curso online y darlo móvil no es coger un curso y darlo móvil si tú vas a dar una especie o una clase nada más en móvil tienes que construirla de acuerdo al dispositivo es más trabajo pero vas a ver que el estudiante va a tener mejor apreciación de eso evaluar el contenido y que el contenido sea reproducible siempre que yo devine evaluación le digo al estudiante ¿qué te pareció? ¿te gustó el examen? no ¿por qué? hazme un ensayo de una vez ¿me usó un ensayo? ¿no le gustó? ok ¿por qué no le gustó? ah mira tiene un punto no le gustó porque el teléfono es pequeño no puede ver las preguntas bien pues tiene lógica ok y hacer balance entre materiales y tecnologías actuales no todo tiene que ser por tecnología yo puedo llevar un libro al salón un libro físico para que ellos lo vean y lo toquen y lo sientan ok puedo hacer un trabajo en grupo y que ellos tengan de los dos tengan un libro y tengan el teléfono tengan el libro en pdf y tengan el libro en el teléfono y crear un entorno atractivo en el caso de crear el curso pues al estudiante le gustan mucho los colores y no usa el color rojo porque de alguna razón piensa que eso significa que se van a colgar yo pongo colores light pongo colores amables y pongo el examen en color azul clarito mira el examen que es azul si lo pongo rojo rápido piensan que el examen es difícil y se debe tomar en consideración para el M-Learning que sea responsivo que sea simple y no más de 10 minutos tú no esperas que el estudiante esté más de 10 minutos pegado en el teléfono aunque las estadísticas dicen que uno pasa aproximadamente 7 horas en facebook el average ser humano pasa diariamente más de 7 horas en el teléfono y en las redes sociales eso de shift si usted quiere implementar el M-Learning en su salón de clase esa aplicación está brutal es una compañía que se dedica a ir a montar el curso M-Learning cómo añadirlo en tu curso ok se llama shift y te dice cómo elaborar los objetivos las evaluaciones cómo utilizarlo ok si no en google puede entrar shift este y futuro eso es otro artículo futuro dispositivos móviles el 5G internet ridículamente rápida lo que es fibra óptica que eso es un internet que tú puedes subir un podcast de dos horas en dos minutos caiga más rápido y eficiente ahora tú cargas el teléfono en tu por ejemplo en mi guagua mi teléfono yo lo pongo mi teléfono cargas solo pero no tengo que conectarlo o sea que hay más modos de cargar pagos móviles en el caso de lo que es el Apple Pay el Google Pay y todo lo demás que se pueden hacer pagos a través de ahí en el caso de tu adiestramiento muchas veces Paypal la gente del adiestramiento yo le mando la factura y me pagan por Paypal no hay ningún tipo de transacción tabletas plegables se van a mover ahora como si fuese en papel AREDR que es Augmented Reality Virtual Reality y la capacidad de tecnología artificial que fue lo que escuchamos ahí en la presentación este ahora a mí siempre en mis adiestramientos me gusta que ustedes hagan una evaluación conmigo hacia mí así que entren cuando puedan por favor para pasar las preguntas rapidito a ese link le voy a abrir un link que ustedes también lo pueden utilizar cada vez que den un curso y cada vez que tenga un examen usted y el estudiante entra ahí y danos un rate y el estudiante te va a dar un rate tú le das ahí y escribe lo más honesto posible que sea ¿está bien? ese es este mismo pero en otra versión no tienen que entrar la S y esa es mi tarjeta de presentación si necesitan más información si necesitan que le envíe más más artículos si necesitan algún tipo de consultoría pues en confianza me contactan ahí tienen mi Facebook mi Instagram mi email mi teléfono y mi foto mi nombre todos tienen ahí ¿está bien? ¿dudos o preguntas?